...capturó a dos extorsionadores cuando dejaban una granada de guerra y una nota con extorsión en una casa de apuestas en San Martín de Porres. Exigían al dueño del establecimiento un pago de 30 mil soles. Agentes de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte capturaron Infraganti a dos venezolanos cuando se disponían a dejar una granada en una casa de apuestas ubicada en la urbanización Los Cipreses, en San Martín de Porres. ¿Cuánto le pedían al dueño acá del local? Inicialmente habían hablado de 30 mil soles. Está totalmente evidenciado de que estos sujetos son los extorsionadores que han venido sometiendo a toda esta gente, incluyendo a estos propietarios de este negocio. La policía encontró, junto con el explosivo, una carta que decía lo siguiente. No estoy jugando, vas a ponerte al día o si no, explotas para la otra. Entonces ellos venían para amenazar y sobre todo para dejar una caja. Y en la caja en su interior había una nota con una granada de guerra. Según el coronel Guillermo Bonilla, estas personas identificadas como Robert Raúl Guerra Heredia, de 23 años, y Jesús Guerra Heredia, de 22 años, formarían parte de una organización criminal. Ellos son venezolanos. Los dos que hemos detenido son venezolanos. Y esta organización está integrada mayormente por venezolanos. Hasta el lugar llegaron agentes de la UDEX para llevarse el explosivo. Las investigaciones fueron trasladadas a la DIRINCRI. Buen trabajo ahí de la policía. 8 con 18.